Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente, esto que está pasando en la frontera con los Estados Unidos sigue escandalizándonos, sigue mostrando que la política de puertas abiertas, digo yo, entre comillas, de ese señor Joe Biden, pues no ha dado ningún tipo de fruto. ¿Por qué no ha dado ningún tipo de fruto? Porque lo único que ha hecho es empobrecer más la frontera con México, es este tipo de noticias que te voy a dar en estos momentos trágicas, tristes, como una niña que por tratar de ir a buscar el sueño americano junto a sus padres de nacionalidad venezolana, cruza el río Bravo, que es el río que divide la frontera en algunas regiones entre los Estados Unidos y México, y fallece ahogada. Desafortunadamente, las personas tienen que acudir, las personas migrantes, tienen que acudir a los famosos coyotes o a las personas que cruzan las personas de un lado a otro, arriesgando su vida, su integridad, su dinero, los roban, los violan, les causan también la muerte, y fuera de eso se tienen que enfrentar a este río que parece muy tranquilo, pero que en realidad es bien peligroso. Además que el cruce normalmente lo hacen en horas de la noche. Imagínese usted cruzar un río de la magnitud del río Bravo entre México y Estados Unidos en las horas de la noche y que se te caiga un niño al río. ¿Tú qué haces? No puedes hacer, no puedes gritar, no puedes hacer nada, porque viene la patrulla fronteriza, te coge, te mete en una cárcel, te deporta a tu país, y todo el esfuerzo quedó en absolutamente nada. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando en la frontera, totalmente colapsada esta frontera, totalmente vuelta a nada esta frontera, gracias a que este señor Joe Biden dijo que iba a regularizar el tema migratorio en los Estados Unidos. Triste. Nos vemos en el próximo video. Déjame en un comentario qué opinas. Gracias por estar acá y chao. Gracias.